Esto es una parte, que es la parte de capacitaciones a productores, por eso es importante que los productores de Maquena se acerquen, que aprovechen todo lo que está armando fomento para ellos, porque esta jornada la vamos a ir repitiendo con otras temáticas, pero vamos a hacer un ciclo de capacitaciones y la idea es un punto de encuentro donde debatamos cosas, donde posicionemos la ganadería en el lugar que le corresponde y yo creo que lo que viene en la ganadería va a ser cosas muy positivas y de hecho lo estamos viendo, estamos pasando circunstancias, pero las vamos a pasar, entonces tenemos que estar preparados para estar con todo lo que es la producción como tiene que ser, los mercados como tienen que ser y bueno, un poco estamos, lo que notamos, estamos desarticulados y nos dimos cuenta que trabajar entre instituciones era la metodología que teníamos que llevar adelante, pensamos en el colegio agrotécnico, tienen muchísima tecnología ellos ahí, que pueden aplicarse directamente en la zona periurbana y bueno, y apuntamos a la ganadería, porque en el área de agricultura está muy cubierto ya porque hay muchas empresas, en la actividad privada está muy desarrollada, pero notamos una falencia en las otras áreas de producción y que ahí es donde podemos jugar un juego importante y volver siempre a lo que planteamos nosotros, sistemas de producciones mixtas, sumándole la capacitación a los futuros egresados de la escuela agrotécnica para que después también sean mano de obra o se inserten acá en la zona, voljando todos los conocimientos que ellos tienen. Creo que eso era lo que ustedes planteaban cuando hicimos la primera nota, cuando recién se estábamos reuniendo con la gente, los profesores del IPEM, era apuntarse que los chicos puedan tener una salida laboral quizás rápida, una continuidad de trabajo, ¿por qué no? Algún estudiante que pueda ser médico veterinario o ingeniero agrónomo, ¿no? Correcto, correcto. Los que decidan trabajar o los que decidan después seguir estudiando, el camino está abierto para ambos, vas a notar que hay estudiantes del último año, de la escuela agrotécnica, profesores, hay productores, hay gente linda, nos visita gente de Adelia María, es importante y sigo insistiendo en trabajar en redes, porque las problemáticas cada vez son más complejas, necesitamos tratar de solucionar los problemas o minimizarlos desde diferentes puntos de vista y que cada uno incorpore su posición al problema. Y yo creo que es la única forma que podemos salir. Las instituciones estamos articulando perfectamente bien y va a haber muchas novedades con el predio, estamos viendo sobre el predio de fomento de la rural para que lo comenzamos a trabajar en conjunto y yo creo que también puede cumplir un rol muy importante si se suma el municipio de Máquena, que pensamos que es un jugador muy importante que tendría que estar articulando con sus organizaciones de su municipio, ¿no? Que es muy importante. ¡Gracias!